Mira, la casa, parece que la anezaron una parte. Y la parte que la anezaron, sí la hicieron a columna, pero a la casa en sí no le hicieron columna. A la casa física no le hicieron a columna. Porque la casa está construida en blo de 8 completa. Y al parecer yo no tenía planes de construirle más para arriba. Pero yo al querer construirle para arriba, sí quiero ponerle columna. Entonces yo quisiera saber la columna, qué le falta, dónde podría ponerse tú ves. Y a qué grosor. Ok, yo lo voy a explicar. ¿Y esta casa entonces la compró solamente con el primer nivel? Sí, el primer nivel yo compré. ¿Hace qué tiempo compró? Hace dos años. ¿No han tenido filtraciones, ni fisuras, asentamientos? En la parte de atrás, sí tenía unos pequeños cuarteaditos. Que lo mandé a corregir, usted lo va a ver ahora. Y me sirvió para confirmar si en verdad había o no columna. Porque hay gente que deja la columna en la viga y no te suben al techo. Sí, sí. Entonces me sirvieron para eso, en la parte de atrás. Ese acero que está allá arriba, que yo veo ahí. Sí. ¿Ese no bajaba aquí? Sí baja. Pero con una no tiene. Con una no tiene. Era sencillamente, lo bló, no había nada vaciado, usted se refiere. No, nada. Ok. ¿Y eso que yo veo ahí? Estas son pequeñas grietas. Yo tengo un primero por ahí. Esa también. Bastante pequeña. Esta grieta, lo que estaban era... O sea, el pañete que tenía, se veía con la... Así. Así mismo se veía. Un poquito más allá de la... Así mismo. Que el muchacho me dice que puede ser también... Que en la parte de aquí adelante es del empañete. No, no de la bló. Pero la parte de atrás sí me dice que la ruptura, cuando él abrió, llegó al bló. Sí llega al bló. Y yo le dije que me dejara en esta parte así. Fui caro. Tú puedes que le metieran una pulgada de empañete. Pero el bló, míralo ahí. No, muy normal. Solamente baja una varilla. ¿Qué otra cosa siente que falló en la casa? Mira, la parte de aquí atrás no tenía declive para adelante. Yo tuve que meterle aquí atrás como cuatro camiones de relleno. ¿Para que el declive sea? Para que el declive sea para la calle. Y puedan sacar el agua porque se inundaba aquí. Aquí atrás es un pozo. Ya se fijan, el muro es una composición del bló y este pañete que tengo aquí. Este pañete que tengo de ahí a ahí, esto no aguanta estructuralmente nada. Este pañete pudo haber sido concreto, como también pudo haber sido piedra o cerámica o lo que le pongamos para tapar el muro. Estructuralmente que se rompa esto no me preocupa absolutamente en nada. Porque sencillamente cuando se rompe, cuando pasan estos crácteles, lo que me están diciendo es que la dosificación, la mezcla de esto tenía más de nitabo que cemento. Cuando tienen más de nitabo que cemento, el cemento aprieta y se generan estas grietas. Eso básicamente, ahora, qué bueno que picaron, porque el problema viene cuando tengo grieta en el bló, cuando la estructura en el bló me falla. Si tengo una grieta en el bló pueden ser dos cosas. O en el piso, aquí abajo, hubo un asentamiento que no creo que es, no lo creo que es, porque cuando hay un asentamiento ahí es grande. Bajando. Y sí, y es grave, o sea, no creo que es, porque la caja tampoco tiene tanto peso, no es un edificio tan alto para que eso pase. Cuando el asentamiento está aquí, esto lo que está fallando es, yo pudiera quitar esta capa de cemento y estructuralmente el peso se descarga igual. Porque verticalmente, esta capa que tenemos aquí no aguanta un peso. No es un árbol, no platicamos. Eso básicamente, como pudo haber sido piso, piedra, ladrillo, no hay, ahí no hay problema. Eso es lo primero, o sea, que todas estas partes lo que están haciendo es que donde está fallando, la picaron y la rezanaron, ok, y ya no vuelve a salir. Parece un cáncer, pero no es un cáncer. Ahora, es muy fácil, Sandy, para mí decirle, Sandy, la casa se va a caer y ahí hay más dinero para Calderón. Por ahí puede dormir tranquilo, que no es. Vamos ahora con lo segundo. Ese mismo caso es el que veo aquí y el que veo, porque a nivel general hicieron la mezcla floja del pañete. No hay tema, tranquilo ahí. Vamos a ver. O sea, que por ese lado también yo veo que ellos tienen sus aceros. La separación de ese acero que ellos están colocando aquí. Vamos a verlo ya, Río. Voy a explicarlo mejor. No tiene que gastar en columna, se ahorraron eso. Para el peso que hicieron en el momento, tenés ahí, está muy bien, ok. Porque son las cosas que tienen, está bien, esas columnas están bien. Esta veo que la sacaron aquí. La otra es esta, que tiene otra aquí, la misma redonda que llevamos abajo, las otras seis, ok. ¿Y cuál es la otra en el techo? Aquí hay otra, pero no es sur. Ok. Cada acero de estos, aquí hay una columna. Este otro, la dos están ahí, las otras dos de abajo están ahí. Aquí pusieron otra y ahí van enlazando cada una. Ahí termino. Toda esta columna y esta, yo tengo que tener muy en cuenta que voy a tratar de en este piso exactamente, perpendicularmente dibujar dónde está el muro. Claro, estos son los muros del medio, Sandy, pero en el muro del medio, mi muro puede ser que esté así. Usted lo ve ahí. Sí, no lo ve aquí. Son la división de los baños. Sí, pero cuando lo vayan a bancar, mire esta parte, Sandy. Mi muro puede ser que esté así, lo ven de centímetros. O puede ser igual que esté así. Entonces, yo necesito que el acero me quede en el centro del muro. Exactamente el muro que está abajo, que es porque a veces el acero va subiendo esa bandeja. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a replantear tomando una medida con el láser de aquí para acá. Se van a para abajo, de manera que replanteen exactamente el muro sobre el muro. Y no tienen que construir una sola columna ahí. Se ahorraron ese dineral. Eso es para un solo nivel. Para un solo nivel, pero ¿qué pasa? Si quieres subir más, Sandy, ahí entra un factor que no está moviendo. ¿Cuál es? Por ejemplo, venga a ver. Cuando usted compró la casa, lo que está debajo de la casa, no sabemos qué hay. Este acero y este acero, sí lo vemos. Y por el tamaño, pues ya tenemos una cantidad de acero. Pero no sabemos el acero que está abajo en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Según el tipo de segmentación que tienen abajo, según la calidad de resistencia que tienen abajo, en su momento, ellos pensaron hacer la casa de un nivel. Cuando lo empiezan de hacer de un nivel, no tienen por qué gastar de más en hacer una estructura que me haga antes cuatro, porque en su momento el objetivo era de un nivel. Entonces, posiblemente, como el acero es caro, no le pusieron a cero para hacer cuatro, sino para hacer una. Si yo veo la calle, yo estoy en un cool de esa. Para allá no va a pasar a nadie. Eso me gusta. Porque lo que quiere decir que ya esa casa es como es, esa es como es, como es. Yo veo que todas las casas son lo mismo. Este copio, este copio, este copio, este copio, este copio, este es un residencial y es muy tradicional. Cuando diga así, es una oportunidad. Para lo que yo voy a hacer aquí, quizás ser lo moderno, con un concepto abierto diferente. Lo que sea más caro, es que quizás eso se roba la atención y yo puedo rentar más. Es para rentar los apartamentos, hola. Es uno. Lo segundo, cuando voy a rentar apartamentos, yo toco la puerta de esa casa y quiero decir, Ah, bueno, sí, Calderón. Ah, yo tengo tres habitaciones. Y allí, Tarema. Y aquí, Tarema. Y aquí, Tarema. O sea, que lo que hay por aquí, la mayoría son de tres. Son iguales todos. La mayoría. Si yo cometo el error de venir aquí y hacer una de tres, compito con este, con este, con si se llama una guía de precio, voy a tener que bajar el precio. Entonces, hay que buscar la manera en la distribución de no hacer una de tres, sino hacer el mismo espacio, dos de una. Que quizás es el mercado que está buscando apartamentos para ir por aquí en Villamella y no encuentra. Y ahí yo cobro más la proporción. Yo estoy seguro. ¿Cuánto cuesta una de Tarema aquí? De tres. Más de los 15 todas. 15. Yo estoy seguro que con dos de una, la una, yo no la voy a cobrar 7 mil pesos. Por lo menos nueve y medio o nueve. Entonces, es el mismo metraje, es la misma cantidad, pero como hay poca unidad completa, moderna, nueva, con toda su comodidad de una, te doy el mercado. Y gato más o menos los mismos blocos, porque estamos hablando de los mismos. Lo que estoy cambiando la audiencia. Eso es lo que me gusta de aquí. También ellos, el de una, no necesita tanto el parqueo, Sandy. Si le pongo una de Tarema, voy a tener que buscar, resolver el tema del parqueo. Entonces, ahí también me ayuda el tema una. Y si el presupuesto me da. Es importante que la escalera, como la pongan, me tienen que dar lo más para el centro posible. O sea, cuando yo subo, ¿por qué? Porque si decido hacer dos, de ahí divido. Una mala orientación de la escalera, pues me desoriento los apartamentos arriba y me puedo dañar la utilidad. Entonces, ahí es eso. ¿Qué pasó aquí? ¿Eso fue Lucidón? ¿Qué fue lo que pasó? Eso no estaba. Eso no estaba. Esto yo lo organizé. Porque para tú subir la escalera, tenías que entrar por aquí. Tenías que salir de la casa y entrar por aquí. Aquí tenían una casita de poner la basura por fuera. Sí, sí. ¿De esa que hago? Ah, ahí veo que... Sí. Y te he rompido ahí, fue. Entonces, tenía la casita de aquí a aquí. Pero para yo subir la escalera, me brincaba por aquí o tenía que salir por fuera. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice? Debería de la casita y le hice ese pequeño, ese calerita. Aquí, en el primer piso, lo que necesito es que los suministros estén independientes a la casa. O sea, la gente va a venir para acá y van a poner un contador, y van a poner gas, y van a poner internet, y van a tener que venir técnicos para acá a ponerle la mano. Que esas cosas estén como que muy cerca de la acera, para que no tengan que entrar tanto hacia allá. Esta columna que sube aquí, esta, o aquella, la que fuere, que no tenga la... que el acero no se vea para allá arriba, no significa que la columna no llega. Que ellos no dijeron... que ellos no dejaran arriba en el techo, la varía de la esperanza, como le dicen, para seguir subiendo, no significa que el acero no me está cargando. Me está cargando igualito, ¿eh? El bajillo cortado ni doblado para la losa, pero está ahí. Lo mismo pasa con este y con este. Lo que pasa es... Esa sí sube, esta. Esta es la que está en la esquina. Esta que está aquí, ajá. Esa sube. La de allá. La otra que vimos, esta que está allí. Y esta sube. Esa. Y esta sube, y aquella también. Cuando yo miro esta columna, y yo veo la separación, lo que yo estoy diciendo es que tenemos 295. O sea, ¿qué pasa con eso? Que si yo veo la viga que está ahí arriba, yo tengo un punto de apoyo ahí, y un punto de apoyo ahí. Cuando aquí en el centro hay una presión, lo que crea es un momento cortante que hace que la viga se flexione como una curva. Si veo el tamaño de aquí, que por lo que siento tiene, vamos a ver. Ahí se tiene, 42. Está mucho más que bien, porque el espacio es muy chiquito, está bien. Y eso es lo que creo que pasa aquí, en la otra, ¿verdad? Que yo veo que tienen un apoyo aquí, y este viene lo mismo aquí, pero tenemos otro apoyo. Quizás este apoyo no está aquí en la casa, porque aquí en la casa es por lo que veo diferente. Ahí me da que todo esto se lo anexaron. Eso se lo anexaron. Anexaron. Por eso la columna sube. Estoy seguro que se lo anexaron, porque en ese momento, si yo miro el lindero de aquí a allá, va a estar por encima de los tres. Ahí está. 3,53. Ellos lo echaron para allá. Ellos lo compraron aquí. Y le anexaron eso. Inclusive, en ese anexo, les puedo decir ahora, esta columna está bien, esa columna está bien, y esa columna está de más. Ellos vaciaron una columna con seis líneas de acero, y está de más. En ese momento la pusieron de más, porque se ve que como que tenían miedo de que se cayera, y no se iba a caer. Yo veo también estos tinteles de 45, y el ancho que tiene. Ahí yo veo que no hicieron ningún algo cultural. Gataron más cedo de la cuenta. Lo pusieron, está bien, está a favor suyo. Porque usted no gata un peso ahí, usted la ha comprado así, eso es a favor. Y ese también es a favor, pero a ellos sí les salió más caro. Y ese también es a favor.